Música Con gusto cantar yo quiero lanzar un grito con emoción Sobre la tierra, en sus pies, que nunca se despegan del suelo Demostrando humildad y demostrando a todos Que con talento se puede hacer la diferencia Año de 1996, Tierra Caliente México Fue testigo del surgimiento de un talento que nació para ser grande El Rey de Tierra Caliente El Rey de Tierra Caliente El Cejas y su banda Fuego Porque ya llegó a su pueblo el Rey de Tierra Caliente Le toca a la banda Fuego Se puso en grande ambiente Llega a ti imponiendo sus éxitos La única, la única corona que hará arder tus sentidos Con toda su música El Rey de Tierra Caliente El Cejas y su banda Fuego Al oír la trayectoria por el monte y su maleza Entre las alas que estaban casado Y esto es el segundo lugar Llega ante ti para demostrarte que el Rey de Tierra Caliente Llega pisando fuerte Frente a ti El Cejas y su banda Fuego El Cejas y su banda Fuego Estamos en la puerta de la Tierra Caliente Estado de México Un gusto estar con esta gente hermosa y llano grande Un cordial saludo De parte del Rey de Tierra Caliente El Internacional Cejas y su banda Fuego Contento de ser presentes Hoy en la fiesta de Fede Queremos que hoy hayan venido con ganas de divertirse Toda la gente del municipio en Tecupico Nos vamos a divertir con la música Del Rey de Tierra Caliente El Cejas y su banda Fuego Divierta, saludate Vamos a bailar, a beber, a cantar Y con el permiso de Dios y de ustedes Aquí iniciamos con nuestra música Llega y préndela bonito Y con el permiso de Dios Y con el permiso de Dios Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si eres un caso perdido Y con el permiso de Dios Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a un corazón yo te voy a contar Y arriba yo te voy a contar En la internacionalización de los pueblos bueno Vamos a contar y saludo A la gente de Coluca A la gente de Colonia Seminar Y 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 a la gente de Colonia Seminar Cántenas, muchas cántenas Recuerdos de arriba abajo Estoy estando el fondo No puedo caer más bajo Y a la gente de Colonia Seminar Y a la gente de Colonia Seminar Feliz Y a mí que me lleve el diablo Gente bonita, gente bonita Buenas tardes La música dama a las dos hectáreas Y a la gente de Colonia Seminar Las dos hectáreas de tierra que veredará mi padre La sembraba con cariño para salir adelante Más la realidad era otra, estaba celando de hambre Un amigo de mi infancia, una tarde me propuso Vamos saliendo de pobres, vamos dándole otro uso Les juro que en poco tiempo, mi situación se compuso Un año y dos hectáreas sembradas de hierba Inicio de nueva vida, pues con dólares pagaba Después ya fueron doscientas las hectáreas que sembraba El que se metía al negocio de traficar con la hierba El que se metía al negocio de traficar con la hierba Y ven rodeado de lujo si la gente lo respeta Bandas y grupos norteños tocan en todas sus fiestas El caballo que montaba se murió de la tristeza El machete que portaba en motocicino se encuentra Lo cambié por mi chévere y un aprieto derecha Amigos de Sinaloa, de Jalisco y Michoacán De Guerrero y Tamaulipas, de Yaritos por Igual Aquí tienen a un amigo, no se les vaya a olvidar Amigos de Sinaloa, de Jalisco y Tamaulipas, de Jalisco y Tamaulipas